En una reunión celebrada en el despacho del presidente del Comité Olímpico Dominicano, el encargado de negocios de la Embajada de Catar en la República Dominicana, Yacera Al-Abdula, y el mandatario del Comité Olímpico Dominicano, Antonio Acosta, planearon realizar acuerdos mancomunados para el fortalecimiento del deporte nacional. El licenciado Acosta le hizo la invitación al embajador asiático de que se trabajara en conjunto para el bien de la actividad deportiva en el encuentro realizado la mañana de este martes. Deberíamos hacer un acuerdo para fortalecer las carencias del país en los deportes. Ustedes son buenos en ecuestre y podríamos laborar en conjunto, estableció Acosta en la reunión. ¡Gracias!